en fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos, y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en fórmula. Comenzamos. Leonardo Curcio en fórmula. Sandoval eligió el día de hoy la música y bueno, pues tiene a medio mundo bailando lenta al interior de esa cabina, lo cual celebro ciertamente que empiezan con este ánimo de baile, y por supuesto también una música pues muy diferente a la que se escucha habitualmente en este espacio informativo del doctor Curcio, así que quejas, denuncias, y reclamos con hora Sandoval, y todo lo que signifique acusar sobre el uso de las ondas gercianas del espacio del doctor Curcio en el gusto musical, porque el doctor Curcio tiene un gusto musical muy extraordinario, exquisito, de un nivel muy muy importante, pues ahí ya saben, hágaselo llegar a Nora Sandoval, y envíele un mensaje al doctor Curcio, de qué manera están utilizando su programa. No, no es cierto. Es de música para disfrutar este inicio de semana, tengo información importante, información importante que se dio a conocer alrededor de las seis cincuenta de la tarde tiempo del centro del país sobre la supuesta muerte de Benedicto dieciséis, esto ya se ha pues reportado como falso, una cuenta falsa de Twitter reportó la muerte del Papa Emérito Benedicto dieciséis, la agencia católica de noticias desmintió esta información, el Vaticano aún no difunde nada al respecto, así que bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que surja, pero es una nota que ha dado la vuelta en todos los medios de comunicación y vamos a estar al pendiente de ello. Este lunes se reportaron cinco mil novecientos ochenta y seis contagios de COVID diecinueve, doce muertes por la enfermedad. Moody se rebaja la calificación de la empresa de productiva del estado, petróleos mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó, llegó a Estados Unidos para su reunión con Joe Biden, que tiene prevista para mañana, antes estará con Kamala Harris, desayunará, después va a asistir con su esposa a la Casa Blanca, estaremos con toda la agenda del presidente López Obrador en unos minutos allá desde Washington con Sara Pablo, hay una imagen que mi compañera Sara Pablo está divulgando a través de los medios sociales, de sus redes sociales, donde se va el presidente, ahí asomándose desde un hotel, lo hace ahí gritándole a los a los paisanos, a todos los mexicanos que ya trabajan y radican en Estados Unidos, y les agradece el presidente su trabajo, las remesas, pero pues ahí se asoma el presidente con una euforia, pues muy característica del mandatario. El embajador Esteban Moctezuma volvió a dar positivo a COVID diecinueve, imagínese, por lo que seguirá la visita del presidente a Washington desde su residencia en México, en aquel país. No hay venganza ni persecución contra Enrique Peña Nieto, ¿quién lo dice? El presidente López Obrador lo dijo hoy en la mañana. El mandatario admite que fue un error que su gobierno haya dado a conocer el Twitter de la existencia de una investigación en contra del líder del PRI, Alejandro Moreno, así lo dijo hoy en la mañana. Fue un error que se cometió aquí, nosotros no teníamos por qué difundir eso. La fiscalía tenía información, alguien filtró, llegó aquí y se dio a conocer. ¿Quién publicó esa información? Aquí de comunicación, no fue Jesús, pero fue una compañera que trabaja aquí, y una vez que se dieron cuenta de que era un error, bajaron la publicación, bueno, fue decisión del mismo Jesús. Bueno, lo que dijo el presidente, oiga, y el senador Monreal ya tiene rap, incluso lo da a conocer y hasta canta en él, a ver cómo se oye. Regresamos las ocho de la noche con ocho minutos, es el tiempo del centro del país, seguimos en ese el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio, y vamos directamente hasta Washington, allá se encuentra mi compañera Sara Pablo, el presidente Andrés Manuel López Obrador voló el día de hoy en vuelo comercial, acompañando a su esposa, y parte de la comitiva que lo acompaña a esta gira de trabajo por tres días, hasta la capital de Estados Unidos, agenda cargada, mi querida Sara, y veíamos al presidente, lo veíamos con preocupación, ahí asomándose en el hotel donde se está hospedando, mi querida Sara, Sara, se asomaba mucho ahí, estaba muy interesado saludar ahí a los paisanos, pero se asomaba mucho de su cuerpo, mi querida Sara, ¿cómo te va? Buenas noches. Así es, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, sacaba prácticamente la mitad del cuerpo por esta ventana, de hecho estamos aquí en este hotel Lombardi, que está a unas a unas cuadras de la Casa Blanca muy cerquita, y bueno, pues hasta aquí llegaron algunas personas para apoyar al presidente López Obrador, y está justamente a mi espalda esta ventana que está en el primer piso, y de manera inesperada, pues el presidente López Obrador abrió la ventana, también estaba su esposa Beatriz Gutiérrez, y prometió a los paisanos que el día de mañana, en la reunión que tenga con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, pues los va a defender. Pasaron ya las ocho de la noche, hora local, cuando el presidente, pues salió por esta ventana de su habitación en el primer piso, para saludar a las personas que desde distintos estados se trasladaron y expresaron así su apoyo. Vamos a ver uno de los momentos, ya lo decías, pues el presidente se veía feliz, pero sí sacaba prácticamente medio cuerpo de esta habitación, y bueno, pues la gente que se encontraba aquí, se llevó la sorpresa, y pues se fue contenta porque no se esperaban ver al presidente López Obrador. Esto fue parte de lo que ocurrió. Nada más decirles que les quiero mucho. El amor se paga. Mañana en la Casa Blanca vamos a hablar de los derechos de los migrantes. Te queremos más. Y les queremos muchísimo en México por todo lo que hacen, porque trabajan aquí y envían apoyos a sus familiares. Gracias a eso, gracias a eso, nuestra economía se está levantando. Y gracias a usted también. A sus familiares. Son. Son migrantes. Son migrantes. Nacionales. Y bueno, pues parte de este diálogo que se dio, estuvo unos cuatro minutos aproximadamente, ya unas horas antes, el propio presidente había dedicado un mensaje a su llegada aquí a Washington, a los migrantes, dijo que en la reunión de mañana en la Casa Blanca los va a defender como siempre, y recordá que los migrantes de cualquier lugar del mundo son seres excepcionales, dijo el presidente en este mensaje, que son seres excepcionales, que con arrojos se abren paso y trabajan dura y honradamente para mantener a sus familiares aquí y allá. Parte de lo que ocurrió ya casi cuando se retiró el presidente porque decía pues que tenía que escribir el discurso que el día de mañana pronunciará en la Casa Blanca. Alguien se animó a aventarle un ramo de flores que traían aquí por si salía el presidente y bueno, pues dijo yo lo cacho aquí, el presidente lo cachó, pero bueno, pues su esposa por ahí se pegó en la ventana. Afortunadamente, pues no pasó a mayores, pero sí se llevó ahí un golpecito y se quedaron con este ramo. El presidente, pues, se veía feliz en esta parte final de esta conversación que tuvo, pues, con las personas que aquí se encontraban. Esto fue lo que ocurrió. Sí, son esas partes que el presidente se ve que disfruta mucho. en este tipo de tiras. Hoy, hoy vimos esta muestra de cercanía que tiene ahí con los paisanos, muchos muchos, los chicanos, los que están allá en Estados Unidos, pues, trabajando, y como dice el presidente, enviando dinero a sus familiares aquí, y se abre este debate, Sara, que tú lo conoces muy bien, durante muchos años cubriste las fuentes financieras sobre lo que representa la economía y y sobrever o o el hecho de dar como bueno esto que significa o como un éxito del gobierno la llegada de tantos recursos desde Estados Unidos como que ahí entra este debate y bueno, pues, esta crítica también de las políticas públicas que se se generan en en nuestro país en relación a los migrantes. Sara, tiempo de México, ¿cómo va a estar la agenda? ¿Habrá un encuentro como son muy comunes en ese tipo de reuniones donde los presidentes hablen ante los medios de comunicación o habrá un mensaje que no se permita? ¿Qué habrá en ese sentido, Sara? Y en los horarios mexicanos, ¿cómo estará esto? Sí, Jaime, muy temprano el presidente tiene un desayuno con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su residencia. Esto es fuera de la Casa Blanca, por ahí de las ocho de la mañana, ocho cuarenta de la mañana aproximadamente, tiempo de Washington, es decir, pues, temprano, siete y treinta más o menos tiempo en México, aquí estamos con una hora más. Después de este desayuno, el presidente ya se traslada a la Casa Blanca para reunirse con el presidente de Estados Unidos. Primero con Kamala Harris habrá un mensaje a los medios de comunicación de la vicepresidenta y el presidente López Obrador. Después ya nos trasladaremos a la Casa Blanca. Ahí el presidente se reúne en un primer momento en este salón oval, en esta oficina, donde pues hemos visto muchas imágenes de los mandatarios que visitan Estados Unidos, un salón pues ya obligado y habrá una fotografía oficial. Veamos presidentes con sus esposas, con la señora Beatriz Gutiérrez y con Jill Biden, también la primera dama de Estados Unidos. Una foto ahí y después habrá un mensaje ya solo de los presidentes que sí vamos a presenciar, pero que no será transmitido en vivo porque es una de las reglas que tienen en la Casa Blanca que en ese salón no se transmiten, no se hacen transmisiones en vivo, pero sí se pueden grabar y después transmitirse. Ya después los medios saldremos de ese salón y ellos se quedarán en estas reuniones bilaterales ya en estas reuniones con sus equipos de trabajo en el salón del gabinete y bueno pues ya con acuerdos específicos con estos temas que ya ha manejado el presidente López Obrador, el asunto de migración, el planteamiento que también va a ser para que se enfrente el problema de los altos niveles de la inflación y ver cómo se puede pues si no disminuir, si contener y la integración de América. Son los temas que el presidente ha venido manejando, que podrían tocarse y sin duda pues el de migración el más fuerte. De tal momento que tendremos dos momentos con discursos en la reunión con Kamala Harris y después con el presidente Biden. Un mensaje no se tiene previsto ninguna rueda de prensa y aproximadamente a las doce y media tiempo de Washington, once y algo tiempo de México, pues tendremos ya los dos mensajes del día. Después el presidente va a montar Guardia de Anón en el memorial de Roosevelt y también de Martin Luther King y ahí se espera pues esta actividad y con ello concluyen las actividades el día de mañana para que posteriormente el miércoles se reúna con empresarios de México y Estados Unidos, algunos del sector energético, vienen veinte empresarios mexicanos, entre ellos Carlos Slim, y eso ya será el el miércoles por la mañana, Jaime. Pues vamos a estar muy al tanto de esto que ocurra, de la agenda y por supuesto de tu crónica que nos vas a preparar y que vamos a estar escuchando atentamente para esta gira que sí, ciertamente es fundamental por lo que representa la cercanía, el socio comercial, y pues todo este reto que tiene tanto Estados Unidos como Canadá, como México, y la propia Centroamérica que tiene o que pasa por la agenda migrante, así que muy a pendiente de ello, mi querida Sara, cuídate mucho, pues ya descansar, si no mañana se nos hace largo el día, mi querida Sara, así que a comerse una buena hamburger y a descansar, querida Sara, cuídate. Claro que sí, Jaime, muy buenas noches, hasta luego. Hasta luego, buenas noches a Sara Pablo que está ya siguiendo los pasos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Oye, ya antes de dar paso con Salomón Chertorivsky, voy a la red social de la conferencia del Episcopado Mexicano, su red oficial, que también señala, como hemos señalado, el Vaticano no ha emitido algún pronunciamiento oficial sobre el rumor del fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI, así que pues también siguen dando como falso este rumor de la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI. Y mire lo que son las coincidencias de la vida, me voy hasta Polonia, tres de la madrugada, con diecisiete minutos, las ocho de la noche, con diecisiete minutos, cien por el centro del país, ahí se encuentra Salomón Chertorivsky, diputado federal, y buen amigo de este espacio informativo, Salomón, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas, muy buenos días, ya para ti ya es martes allá en Polonia, qué gusto saludarte, Salomón, privilegio enorme. Hola, hombre, querido Jaime, te saludo con enorme gusto a ti, al auditorio, y por supuesto, saludos a mi querido Leonardo, este, hasta París. Que anda también por allá, hay un algunos países cercanos al tuyo, estás atendiendo la agenda de los refugiados en Ucrania, lo que está haciendo Polonia, y lo que esto significa, Salomón, ¿qué has visto? ¿Y con qué te quedas? ¿Qué reflexión haces con esto que está viviendo aquella parte del mundo? En efecto, estimado Jaime, fíjate que cuatro diputada y diputados, Jorge Álvarez Maynes, Julieta Mejía, y un servidor de Movimiento Ciudadano, además de Riuld Rivera, del Partido Acción Nacional, hemos viajado, y debo decirlo, y solo lo dejo como paréntesis, porque es una cosa que nos dicen siempre con nuestros propios recursos, hemos viajado por invitación del parlamento ucraniano, hemos viajado a visitar Polonia primero, y después iremos, si las condiciones lo permiten, el día trece estaremos viajando a Kiev, Ucrania. Llegamos a Polonia porque nos pareció profundamente importante tocar base en este país que se ha convertido en uno de los mayores ejemplos de la época moderna en acogida de refugiados, porque desde hace cuatro meses que inició la invasión de Rusia a Ucrania, a Polonia han entrado alrededor de cuatro y medio millones de ucranianos, otra vez en cuatro meses han entrado cuatro y medio millones de ucranianos, muchos de ellos ya se fueron a Europa, otros se regresaron, pero en las ciudades en Polonia hay realmente muchísimos, imagínate tú nada más esos números, estamos hablando poblaciones en donde creció hasta el veinticinco por ciento el número de habitantes de lo que tenía Polonia por la llegada de ucranianos. Y hoy nos reunimos, hoy tuvimos ya nuestras primeras visitas, visitas con contrapartes, visitas importantes, hoy estuvimos con el señor Kumoch, Jakub Kumoch, que es el jefe de la oficina de la presidencia de Polonia y además encargado de asuntos internacionales de Polonia, estuvimos también con el señor Raskadi, Arcadi Raskadi, él es el jefe de los servicios exteriores y con ambos pudimos platicar a plenitud de lo que ha pasado, del por qué Polonia se está volteando, volcando en solidaridad y bueno, nos decían cosas muy sorprendentes, por supuesto, que que en el caso de Polonia, pues será un es un tema de entendimiento profundo de lo que es vivir en la región de Europa Oriental, de lo que es tener constantemente la amenaza rusa y que cuando Rusia amenazaba con invadir Ucrania, ellos no pensaban que era por un lado una lejana posibilidad, lo venían como una posibilidad real y segundo, ellos estaban convencidos que Ucrania iba a ser capaz de resistir por el tesón de los ucranianos, por el orgullo nacional y porque están defendiendo una cosa que me parece fundamental destacar, están defendiendo la libertad, creo, y por eso venimos, estimado Jaime, porque lo que está pasando aquí no es un tema nada más regional, no es algo que debe preocupar únicamente a Europa, es un tema que nos debe de preocupar a todo el mundo democrático, a todo el mundo libre, si hoy permitimos que una potencia nuclear invada un país soberano, que trasgreda todo el orden internacional, toda la legalidad internacional, como ha pasado en otras ocasiones, pero en esta en particular es quizá el momento en donde el mundo moderno después del 89 con la caída del muro de Berlín, más amenazado se encuentra en términos de su construcción, como la conocemos hasta ahora. Este decía sorprende mucho la acogida de refugiados porque los polacos han recibido, déjame decirte, modificaron las leyes en Polonia para permitirle completos derechos a los ucranianos que que han llegado para permitirles trabajar, para darle su carnet de identificación y permitirles tener educación y salud y todos los beneficios que tienen las familias polacas. Oye, Jaén. Sí, sí, Jaime. ¿Y la sociedad cómo lo toma? ¿Por qué? Porque en este tipo de de cosas siempre hay estas visiones de vaya bienvenidos, estas visiones que tiene la sociedad, pero también hay otra vertiente social que dice, oiga, no, pero está bien, pero este y y en dónde están las oportunidades que deben de otorgarle a los propios polacos y estos señores van a venir a quitar. Existe eso, Salomón es condición humana, lo hemos visto en varios conflictos, lo hemos visto en varias circunstancias, es una condición que también tiene el propio ser humano. ¿Cómo manejan esto políticamente hablando? ¿Recursos? ¿Cómo los tienen? ¿De dónde los obtienen? Porque las cosas no están fáciles en ninguna parte del mundo. Fíjate, estimado Jaime, y es muy buena pregunta porque pues pues uno de los objetivos de observar lo que aquí está pasando, pues ahora sí que es poner nuestras barbas a remojar, ¿No? Entender nuestra propia realidad que vivimos con este con con hermanos centroamericanos, haitianos, este con con el regreso de muchos paisanos méxico-americanos a nuestro territorio, este y qué sentimos, qué hacemos. En el caso polaco, Jaime, es bien particular porque la acogida ha sido sobre todo un esfuerzo social. Mira, por ejemplo, no hay prácticamente campos de refugiados, este, no, no hay grandes aulas, este, acopladas como albergues. La gente, las familias polacas han recibido familias ucranianas en sus propios hogares. Fue sin que lo pidiera el gobierno desde un principio, y están las escenas de hace un par de meses, en donde las familias polacas se volcaron a a la frontera, por ejemplo, con carteles que decían, yo tengo dos habitaciones, yo tengo este una habitación, y hoy a cuatro meses, pues sí, con todo lo complejo que eso es, en muchos de los hogares polacos, de todo el territorio, no nada más fronterizo, eso eso hay que decirlo, en las ciudades más importantes, aquí donde estoy ahorita en en Varsovia, pero por ejemplo, también en Cracovia, son los hogares polacos los que han recibido a las familias ucranianas, y es el sistema público, pero también el privado, por ejemplo, nos daban las cifras, y hablaba de Cracovia, es una de las ciudades más grandes en Polonia, la ciudad en su sistema público de educación tiene doscientos mil alumnos, o es lo que tenía de de alumnos polacos, bueno, han llegado cincuenta mil alumnos más, es decir, creció veinticinco por ciento el número de estudiantes en el sistema de educación pública, y han sido recibidos y están en las aulas, mira, claro, lo que lo que ha sucedido aquí, primero es que ya tenían una probadita, porque a partir del dos mil catorce, con la invasión rusa a Crimea, ya habían tenido una migración de de rus, de perdón, de ucranianos, como de alrededor de un millón, y y y se acoplaron muy bien, este tienen una cultura muy similar en estos lados del mundo durante siglos, las fronteras se movieron este de un imperio a otro, en diferentes momentos fueron el mismo país, etcétera, tienen un idioma que si bien no es el mismo, es similar, alguien que habla ucraniano puede entender más o menos a alguien que habla, que habla polaco, es decir, hay muchas similitudes y eso hace las la absorción más fácil, pero déjame decirte, hay otro tema muy particular, y es el miedo y el y el y el coraje, y y te diría incluso un sentimiento de 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 impotencia, de enojo, de coraje, incluso de odio hacia hacia la actitud de Putin y de Rusia, y pues ahora sí que que al verse los polacos también en una situación en donde podrían pues 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 si si la invasión a Ucrania hubiera sido tan simple como se pensaba, pues el expansionismo ruso puedo pudo haber mirado este a Polonia, ¿No? Este vaya, claro, por eso la la entrada, este la solicitud de entrada, este de Finlandia y de Suecia a la OTAN, o sea, por eso el nuevo ordenamiento en en esta parte de 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 del mundo, y creo yo, Jaime, y y lo que aquí sucede, y y quiero insistirlo, no nos puede ser ajenos, vaya, por supuesto. No, claro. Había mucho reporte de la guerra cuando ésta iniciaba, etcétera, pero se nos va olvidando. Sí. A cuatro meses que esto existe, lo platicaba hace un par de semanas con Leonardo cuando se cumplían los cuatro meses exactos de de la invasión, pero lo que se está jugando en este pedazo del mundo es algo que nos incumbe a todos y que claro. Sobre nuestro propio futuro y libertades, Jaime. Y lo vemos en el ámbito económico, social, y de todos los aspectos, o en la mayoría de los aspectos que involucran a la humanidad. Salomón, gracias por estos minutos, en verdad, doblemente agradecido con el cambio de horario, hay una diferencia importante, y bueno, pues te abrazamos, gracias por habernos compartido esta experiencia, y ya la próxima semana te escucharemos con el doctor Curcio. Cuídate mucho y buen regreso a tu país. No, hombre, muchísimas gracias, días, aquí estaremos, este, sí, son las tres y veintitantos de la mañana, y saludo con enorme gusto al auditorio, este, en estos días seguimos en Polonia, y el día trece, si las condiciones lo permiten, si todo está bien, estaremos, este, viajando a a Ucrania para conocer de primera mano lo que se está viviendo en ese país, invadido en ese país en guerra. Saludos hasta. Ya estaremos. Ya estaremos regresando contigo, Salomón, gracias, cuídate mucho, que estés muy bien, es Salomón Chertoripsky, el es diputado federal por el Movimiento Ciudadano, gracias a Salomón, las ocho con treinta minutos, vamos a hacer esta charla en dos partes, porque es muy importante platicar con José María Ramos, él es profesor del Colegio de la Frontera Norte, a quien abrazo, saludo, y le doy la bienvenida. José María, qué gusto, ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches, encantado de estar contigo con tu audiencia. A ver, José María, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya lo platicamos con nuestra compañera Sara Pablo hace unos minutos, ya se encuentra en Washington, parte fundamental de la agenda es el tema migratorio, lleva bajo el brazo el presidente López Obrador, se ha conocido, se ha escuchado, se ha leído en varios artículos aquí en el centro del país, que va por solicitar visas de trabajo, legalizar un poco, y caminar en ese sentido. José María, ¿Qué expectativas hay de estas reuniones? Sí, mira, efectivamente, Jaime, el gobierno mexicano, todo el presidente López Obrador, ha estado insistiendo, y me parece adecuado, un aumento en las visas laborales, H2D y H2D, y al parecer también visas para profesionistas. Y esto porque es muy importante, Jaime, porque si tú recordarás, en este tema hay una integración laboral legalizada desde hace varios años, de hecho, el monto en promedio asciende cerca de trescientas mil visas al año, que es lo que pretende lograr el gobierno mexicano. En el reciente pacto migratorio se estableció un monto, un monto que me parece muy bajo, en principio cerca de veinte mil, veinticinco mil aproximadamente, Canadá también plantea lo suyo, un número determinado de cotas. ¿El problema cuál es, Jaime? El problema es que está la movilidad laboral entre los países del tréculo norte, México y Estados Unidos, que se hace cada vez más necesario un aumento en estas visas. De lo contrario, pues vamos a ver lo que estamos viendo, ¿no? Simplemente de octubre del dos mil veintiuno a mayo de este año, cerca de un millón, un millón cuatrocientas quince mil migrantes fueron detenidos en Estados Unidos. Claro, tenemos un número de cerca de un quince o veinte por ciento de que nuestros migrantes intentan reincidir precisamente por enorme interés y por lo que implica estar en Estados Unidos, no obstante los hechos lamentables que vivimos hace algunas semanas en el caso de San Antonio Teja. Pero en este tipo de encuentros y dada la movilidad laboral, como tú bien lo comentas, ¿ves poco probable que pueda regresar al país con una noticia importante que tenga que ver con ordenamiento, con visas, un poco como hace Canadá en el ámbito o en el aspecto agrícola? Va acompañado también en este sentido el secretario de Agricultura del país, Víctor Villacobos. Efectivamente, Jaime, yo creo que sí hay bastantes posibilidades, prueba de ellos creo que el secretario de Agricultura, y además existe la posibilidad, porque es un gran tema pendiente que se tiene, el financiamiento para el desarrollo en el triángulo norte. En ese sentido, recordarás que la propuesta inicial fueron de cerca de cuatro mil millones de dólares promovida o planteada por el gobierno de Estados Unidos. Los recursos han llegado de una manera muy limitada. Tengo entendido que el gobierno mexicano está planteando ayudas por cerca de treinta mil millones de dólares, no solamente para los países del triángulo norte, sino para los países de frontera, para los estados mexicanos de frontera sur, precisamente por lo que implica tratar de atender lo que ha planteado el gobierno de Estados Unidos y también México, atender las causas que originan esos flujos obligatorios. Entonces, en caso de darse estos recursos que, sin vuelvo, son muy importantes, vaya, pues implicaría toda una serie de temas, porque recordarás que el día de mañana, bueno, de manera, la primera reunión es con Kamala Harris. Kamala Harris, recordarás que es la encargada precisamente en implementar todos estos programas de desarrollo, ha sido muy crítica de los déficits en temas de combate a la corrupción, de gobernabilidad de los países del triángulo norte, sobre todo el caso de Guatemala y El Salvador. Entonces, el día de mañana tiene esta primera reunión el presidente López Obrador, y seguramente ahí se pueden dilumbrar algunos temas financieros rilandes. José María Ramos, permíteme hacer una pausa comercial y regresar para preguntarte lo que sigue en las, en el aspecto, pues, multilateral, y por supuesto, también, sin duda, es fundamental saber lo que ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando en estas largas conferencias mañaneras, también ha criticado al gobierno norteamericano, esto cómo se toma en Estados Unidos, se se toman en cuenta estos, estas distancias que luego el presidente toma, por ejemplo, con Julian Assange, y con lo que ha señalado con varios José María Ramos, él es el profesor del colegio de la frontera norte, estábamos platicando, José María nos agarró el corte comercial, estaba redondeando esta pregunta, el presidente López Obrador en las conferencias mañaneras, luego, vaya, en este, en este discurso que tiene, donde primero dice que con todo respeto, y luego, bueno, pues hay critican cosas de la política interna en algunas zonas, o en algunos momentos de distintos países, como es el caso de Estados Unidos, lo que sucedió la semana pasada, diciéndolo del Julian Assange, y lo que tiene que ver con la estatua de la libertad, el presidente ha sido muy crítico con el gobierno norteamericano, cuando a través, o por medio de recursos, pues apoya a organizaciones de la sociedad civil, que, pues, buscan temas que tienen que ver contra la corrupción, investigaciones periodísticas, y todo eso. Ese tipo de argumentos que el presidente luego señala en las conferencias mañaneras, ¿se trata en algún momento en estas mesas bilaterales, en estas reuniones que se dan entre gobiernos? Sí, lo que sucede, Jaime, es que seguramente existe un respeto de tipo diplomático a la diferencia, y adicionalmente, desde mi percepción, existe una tolerancia a la divergencia, una tolerancia a distintas formas de plantear, en este caso, ciertos temas con Estados Unidos, simplemente lo que expresó el presidente con respecto al papel de los agentes de la DEA, es un tema muy importante, es un tema que tiene que ver con la soberanía, y que obviamente en el caso de Estados Unidos no se ve, no se ve de manera adecuada, incluso recordarás que estamos cumpliendo 200 años de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que se cumplen en diciembre de este año, y ahí se suscribió un acuerdo bicentenario en temas de seguridad, y ahí precisamente el planteamiento mexicano ha sido en el sentido de cambiar el orden o la corresponsabilidad que antes existía, pero que era muy asimétrica, y que ahora se quiere plantear de otra manera, entonces yo considero que existe una tolerancia, incluso también lo vimos, y que estuvo presente días pasados, cuando la reunión ministerial de las tres ministras de comercio de México, Estados Unidos y Canadá, se tocó el tema de la política energética, aquí no hubo un pronunciamiento oficial al respecto, pero se abordó las reuniones, y es un tema que como sabemos, se discutió bastante en Estados Unidos, pues recordarás que John Kerry vino, creo que ha venido cuatro veces a México, y entre los temas que ha abordado es precisamente, pues este tema de reformas energéticas, sus implicaciones ambientales, seguramente va a ser el tema que va a salir mañana, es un tema que el embajador Ken Salazar ha estado planteando en diferentes ocasiones, y que finalmente la reforma, pues no, no avanzó, ¿no? Entonces, yo pensaría, Jaime, que existe, pues, una gran tolerancia, incluso, pues, el tema de que el presidente no haya asistido a la Cumbra de las Américas tras un mes, refleja este nivel de, este, de, de, digamos, de tolerancia, y sobre todo prueba de ello es que si hubiera habido un malestar en Estados Unidos, y sobre todo en presidencias de Estados Unidos, quizás no se hubiera aceptado en este caso esta visita, ¿no? Sin embargo, bueno, pues los intereses, la agenda que es muy amplia, los intereses que tiene actualmente Estados Unidos con respeto a México, sobre todo en tema migratorio, y sobre todo porque viene un proceso electoral en el cual vaya, pues, los pronósticos es que muy probablemente vaya a perder el Partido Demócrata a las dos cámaras, y eso sin duda alguna es un preludo de lo que puede vivir en los próximos dos años más. Eso también hay que tomarlo muy en cuenta, ¿eh? Y tienes toda la razón, qué bueno que lo pones sobre la mesa, hay mucha efervescencia política en Estados Unidos, y pues este tipo de visitas también son tocadas dependiendo dependiendo del contexto de la política interna, pues vamos a estar muy dependientes porque la política interna que pasa por la migración también es un gran platillo para los electores, ¿no? Es una gran muestra de diferencia entre republicanos y demócratas. Veremos, esperemos también que esto no se utiliza en ese aspecto porque sin duda hay dolor, hay vidas humanas como lo hemos visto con lo que ocurre en esta tragedia allá en San Antonio, y bueno, pues no, 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 no debemos permitirnos que que esto también se ha tratado con un botín político. Muchas gracias, querido José María, vamos al pendiente y regresaremos a tocar tu puerta una vez que conozcamos los alcances, las reuniones, los discursos de esto que se va a llevar a cabo estos dos días allá en Estados Unidos. Encantado, Javier, me decimos en comunicación, un abrazo de Tijuana, hasta pronto, adiós. Cuídate hasta Tijuana, dos horas menos allá en Tijuana, ya son las seis con cuarenta y dos minutos, con un calor tremendo, ¿eh? En este verano allá en Baja California. Y me voy directamente con Eduardo Borges, él es el director de Transparencia Mexicana que tiene, a ver Eduardo, qué gusto primero saludarte, bienvenido en este tu espacio de los lunes con la oportunidad de platicar lo que está haciendo Transparencia Mexicana, pero traes un tema que viene de Europa, revelaciones que tiene que ver con nuestras plataformas de movilidad, que sin duda ha venido a cambiar el tablero de la movilidad, pero ¿de qué manera lo hizo en Europa? ¿O se está conociendo que lo hizo en Europa? ¿Cómo te va, Eduardo? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de platicar, Jaime. La verdad es que sorprendió a muchos porque pues al principio cuando surgieron las aplicaciones, las grandes empresas tecnológicas, se pensaba que iban a tener prácticas completamente distintas a las de las viejas empresas, ¿no? Del siglo veinte, pues resulta que no, y hoy hay un ejemplo enorme, hay revelaciones de el exdirector de asuntos públicos, el exdirector de cabildeo de Uber, la empresa que creó esta plataforma, que lo mismo sirve para pedir comida a domicilio que para encontrar transporte, pues se encontró este personaje, la oportunidad de revelar documentos de varios años, de más de un lustro de información sobre relaciones y conductas inapropiadas de la empresa, y digo inapropiadas porque están por verse cuáles van a ser las responsabilidades civiles o penales, incluso si las hubiera de lo que se revela el día de hoy, pero durante varios años, pues estuvo repartiendo dinero, se reunía en lo oscurito con distintos funcionarios públicos, trataba de persuadir y ganar influencia indebida con primeros ministros, jefes de estado, presidentes, magnates, dueños de grandes corporaciones de comunicación, hombre, sorprende que que Uber, pues estaba metida en relaciones inapropiadas por todos lados en Europa, y hoy se hace público este tema que yo creo que va a sacudir un rato a esta empresa, pues de las que se supone que eran modernas, Jaime, y resulta que en términos de cómo se relacionan con el poder, con los reguladores, pues suenan muy parecidas a las del siglo XX. ¿Relaciones que le permitieron qué, Eduardo? De todo tipo, frenar legislación, afectar legislación, incluso se dice con las revelaciones que hizo el propio director de asuntos públicos de Uber para Europa, que era un funcionario que estuvo muchos años con ellos, que contrataron covildeo que podría ser ilegal, que llegaron al punto de permitir que conductores de la plataforma se enfrentaran con otros grupos cuando sabía que corría en riesgo grupos de taxistas, en fin, son más de siete años de información la que liberó, y lo que está pues poniendo sobre la mesa es la pues la conducta inapropiada, te digo, por decirlo menos, podría haber ilícitos involucrados en lo que se revela el día de hoy, que esta empresa tuvo al momento de evitar regulación o generar regulación favorable o tener una relación inapropiada con funcionarios públicos, incluso The Guardian, el diario británico, ya hablaba de relaciones secretas con algunos funcionarios del más alto nivel en el Reino Unido, en fin, yo creo que estamos empezando a ver cómo se desmadeja este asunto, pero el escándalo por lo pronto fuerte, Uber ya salió a pronunciarse diciendo, por favor, júzguenos por lo que haya ocurrido en los últimos cinco años, pero no por lo que hayamos hecho antes, me parece que es una respuesta que también va a dar espacio a mayor controversia, y es en varios países lo que ocurrió, Jaime, es un, es un, pues una revelación de de uno de sus propios colaboradores presentando cómo funcionaba esta empresa, por lo menos en Europa, y algunos otros países que fueron involucrados por esta esta liberación de información interna de la propia empresa. Oye, Eduardo, y el y el tema puede ir a una situación de de reputacional, o puede subir de nivel y escalar peldaños hasta convertirse en una situación jurídica. Mira, yo creo que reputacional ya lo es sin duda, tú te imaginarás que para los reguladores europeos este asunto va a obligarlos a tomar medidas, Uber además no es una empresa europea, entonces hay todo este tema, ¿no? de, digamos, de, 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 de nacionalismo, ¿no? También luego, luego, luego. Totalmente acuerdo, Jaime, pero yo creo que dependiendo de cada uno de los temas y de lo que se vaya desmadejando, pues se, se verá si hay posibles ilícitos, yo creo que quien reveló la información sabe muy bien que algunos asuntos en la, en materia legal podrían haber prescrito, pero cuando menos va a haber un daño reputacional y le va a abrir la puerta a los reguladores europeos y a otros grupos políticos en Europa que seguramente van a aprovechar este tema para empujar cambios o nueva regulación en la materia, lo que sorprende es la cantidad de información que se hizo pública y y que bueno, es información interna que revela detalles de la operación que uno imaginaría no se estaban dando en una empresa de este tipo, ¿no? Híjole, y seguro será un festín para los transportes tradicionales, ¿no? Taxis que se han visto seriamente afectados, seguro será un festín que se agarrarán de ahí, pues para también darle lo suyo a esta competencia que también, honestamente, no se ha sabido, los arrolló, Eduardo, los arrolló a todos, la economía, la economía digital es tan disruptiva que agarra a muchos fuera de base, y hoy hay muchos que siguen zarandeados diciendo qué óbole, qué fue lo que nos pasó, y bueno, pues es la modernidad malo que se ha hecho bajo estas condiciones, pero bueno, pues es parte de de lo que tenemos hoy con esta, con este nuevo pues contexto a través del internet y de las plataformas. Sí, de acuerdo, yo creo que todos estamos a favor de la innovación tecnológica, del cambio, incluso la disrupción, pues bueno, sí, tiene consecuencias, pero obliga a otros actores a prestar mejores servicios, a cambiar sus prácticas, lo que parece difícil de entender, por lo menos con lo que se ha revelado esta mañana en Europa, es que tengamos empresas con prácticas muy modernas en lo tecnológico, pero con viejas prácticas, Jaime, en el momento de relacionarse con el gobierno y los reguladores, ojalá fueran tan innovadoras también en la parte de relación gubernamental, a todos les haría mucho bien. Gracias querido Eduardo, te abrazo y te deseo un excelente inicio de semana, cuídate mucho, qué interesante tema, ¿eh? Que sea una muy buena semana y seguiremos viendo a ver qué pasa con este asunto, Jaime. A ver las condiciones en las cuales llega esto, Eduardo Borges, él es el director de Transparencia Mexicana. Las ocho con cuarenta y nueve minutos voy con Carlos Rosanoff, qué fin de semana, y nuevamente Guanajuato, Carlos, unos sujetos entraron a una fiesta, asesinaron a seis personas, y el fin de semana fue muy violento en la entidad, muy buenas noches. Efectivamente, Jaime, ¿cómo estás? Muy buena noche a ti y al auditorio, pues este fin de semana fueron cuarenta, cuarenta asesinatos en el estado de Guanajuato. ¿Qué cosa? Entre ellos, los que estás comentando, estamos hablando de que seis personas perdieron la vida y seis más fueron lesionadas después de que, pues dos individuos, aparentemente dos individuos irrumpieran en una fiesta familiar en la colonia Santa María de Cementos, esto aquí en León, se habla, bueno, que fueron dos personas que las ingresan con armas largas y otras dos los esperaban en motocicletas afuera. Eso se registró un poco más, aproximadamente a las doce treinta de la noche, doce treinta de la madrugada ya de este domingo, cuando se llevaba a cabo una fiesta familiar, una primera comunión, estaban en pleno baile en la calle Constas del Mar Castio, en la colonia Santa María de Cementos, cuando estos sujetos portando armas de grueso calibre ingresaron a la reunión y abrieron fuego en contra de los asistentes a la fiesta, dejando en el lugar seis personas sin vida. En este caso, pues ya reacciones no se hicieron esperar, y bueno, pues el día el día de hoy, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, declaró que el municipio apoyará a los familias de las familiares de las víctimas de la masacre en Cementos para que encuentren seguridad a través de la comisión de víctimas del delito del gobierno del estado. También habló al respecto el arzobispo de León, que condenó los hechos, y también, este, en este caso, la secretaria, este, la vocera del gobierno del estado, Sofía Huet López, ella comentó que fue un ataque dirigido que iban aparentemente en contra de dos personas que tenían antecedentes penales, y que, y fue un ataque dirigido de parte del crimen organizado. ¿Por qué? Pues por la lucha de la plaza de la ciudad de León, Guanajuato. Así las cosas, hasta el momento, obviamente, Jaime, pues no hay, no hay detenidos hasta este día, hasta este momento. Híjole, pues qué, qué decir y qué lástima lo que ocurre en ese estado, lo que ocurre en Zacatecas, lo que ocurre en Sinaloa, lo que ocurre en estos lugares de la República Mexicana, donde, bueno, pues vemos estos hechos de violencia, y el estado, pues, el estado, digo, como tal, ¿eh? Como, como esencia, la seguridad que representa, pues, no se ve, no se ve del todo clara en esos lugares. Gracias, Carlos, a cuidarse, y estamos atentos, y regresaremos con ustedes en otro momento. Cuídate. Claro que sí, Jaime, gracias. Buenas noches a ti y al auditorio. Hasta pronto. Vamos ya en la recta final de este espacio informativo, para saber cómo iniciamos esta semana, ingeniero, llovió duro en algunas partes del país, veo imágenes de pueblo, ingeniero, lluvia, aire, tiró incluso hasta un puente colgante, este cristal, estuvo fuerte ahí en Puebla, la lluvia, ¿cómo le va, ingeniero? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Jaime, este, sí, lluvia muy fuerte en este corredor de Puebla, Tlaxcala, Valle de México, lo que es Michoacán, Jalisco, Colima, y de ahí subiendo hacia Nayiri, Turango, Sinaloa, Sonora, y Chihuahua. En este corredor es donde están todavía las nubes de tormenta, en Ciudad de México, diecinueve grados sentidos en el aeropuerto, cincuenta y dos por ciento, me da relativa a Jaime, sin cambios para las próximas dos horas, en donde sí está muy caluroso, Sermosillo, cuarenta y uno, Monterrey, treinta y siete grados ahorita, la humedad es muy baja, veinticuatro por ciento, tampoco se ve de perspectiva de lluvia, el huracán Darby ya es categoría cuatro, muy alejado, no afectará a México, pero, afortunadamente, hay una baja presión en el norte del transcurso México a la altura de Nuevo León, y se dirige a la costa de Texas, así que puede traer humedad hacia Tamaulipas, y sobre todo Nuevo León, en el transcurso de estas mismas semanas, Jaime, miércoles, jueves y viernes, con probabilidad de lluvia en el área de Monterrey, Jaime. Y mire, ingeniero, se registró una fuerte carambola en la México-Puebla, saldo de seis personas lesionadas, vehículos dañados, y problemas serios de vialidad en aquella zona del país, no podemos atribuirle esto a la cantidad de lluvia, pero sí llovió fuerte, y las imágenes fueron virales en las redes sociales, así que, pues, lo que se está formando, y la temporada de lluvia en pleno, ¿verdad, ingeniero? Es lo normal, lo que hay que vivir en esa época. Y viene otro ciclón, y hay una zona de baja presión en el gulfo de Guantepec, para esta semana se estará formando, el siguiente ciclón de la temporada sería E, con E, Esteo, y este llevaría una trayectoria paralela, pero mucho más cercana de lo que fue Boni, así que este sistema va a traer mucha humedad a lo largo de toda la semana. Oiga, muy activo el Pacífico, ¿verdad? No sé, para estas, a ver si en la semana podemos hablar para ver cómo andaba julio, mediados de julio, en otros años, en otros momentos, y cómo anda ahorita, ingeniero, no sé si porque me ha tocado estar al aire muchos días seguidos, pero veo mucha actividad en el Pacífico mexicano, igual es mi percepción, o igual estadísticamente, si la hay. Así es, Jaime, con todo gusto, nos vemos en la semana. Ojalá, le regresamos la llamada para que nos diga si para mediados de julio, la actividad ciclónica está similar, superior, a la de otros años. Abrazo, ingeniero, cuídese y que tenga excelente inicio de semana. Igualmente, Jaime, buenas noches. Gracias, muy buenas noches, nos vamos, gracias Sandra, gracias a Norita, gracias a Cintia, gracias a Carmen, gracias a todos los que alcanzo a ver ahí en cabina, gracias al ingeniero, gracias, quédense en Grupo Fórmula, mañana, nosotros aquí, a partir de las siete, en vivo.